Hola otra vez, mi nombre es Julia, trabajo en el Quantitative Biology Center de la Universidad de Tübingen y voy a estar guiando también la sesión de training de hoy. Para repasar un poco lo que hicimos en la sesión 1, estuvimos viendo una introducción a NextFlow y usamos una pipeline como prueba de concepto con RNA-Seq. En la sesión 2 estuvimos viendo qué es NF-Core y cómo nos puede ayudar, si somos usuarios, si somos desarrolladores y también vimos algunos comandos para crear módulos y software flows o usar módulos y software flows. Durante la sesión de hoy, la sesión 3, vamos a estar viendo cómo gestionar dependencias y cómo usar los containers. Luego revisaremos muchos de los conceptos que estuvimos usando durante la sesión 1 y 2, pero entraremos mucho más en detalle en canales, procesos y operadores. Luego terminaremos con una introducción a Groovy y hablando de modularización. Y mañana seguiremos con la sesión 4, hablando de cómo configurar nuestras pipelines, diferentes escenarios de implementación, de catcher y resume, cómo solucionar problemas y también una introducción a NextFlow Tower. Recordaros que en el caso de que tengáis dudas, tenéis estos canales disponibles en Slack para preguntar las dudas. Y empezamos. Hoy vamos a estar siguiendo el training de NextFlow, en donde vamos a acceder a esta página, training.nextlou.io. Vale, pues aquí tenemos la página de training. Recordaros que aquí tenéis el botón para abrir una nueva sesión de Gitbot. Y si vamos aquí a Start NextFlow Training, vemos el training. Ya tengo el entorno aquí abierto para ahorrar un poco de tiempo. Ahora estamos empezando desde cero, es decir, con un entorno nuevo y limpio que no contiene ninguno de los ficheros o modificaciones que estuvimos haciendo durante la sesión 1. Entonces hay algunas cosas que tenemos que modificar, ya que no las tenemos guardadas, como es para usar la misma versión de NextFlow, para que todos tengamos la misma versión. Exportamos la variable NextFlow version y comprobamos, bueno, descargamos la nueva versión y comprobamos la versión que tenemos. Y luego también en NextFlow config, para no tener que especificar siempre que queremos correr nuestros scripts con Docker, vamos a añadir aquí Docker Enabled True. Vale, entonces una vez hecho esto, que es lo que ya habíamos estado haciendo durante la sesión 1 también, vamos a ir a la sección de Manage Dependencies and Containers para empezar a ver cómo gestionar dependencias. Entonces, primero de todo, ¿por qué es importante usar containers? En una workflow, como ya habréis visto, podemos usar muchos scripts, muchos diferentes programas con librerías. Entonces instalar y mantener todas estas dependencias es muy costoso y además puede influenciar o evitar que nuestra pipeline sea reproductiva. Ya que diferentes sistemas van a tener diferentes programas y entonces instalar cada una de estas dependencias pues hace muy difícil la reproducibilidad de nuestra pipeline. Una solución es usar containers que ya contienen las dependencias necesarias. Entonces nosotros vamos a estar usando Docker ahora. Vamos a comprobar que está instalado en nuestro entorno y aquí veis que sí que lo tenemos y que sí que tenemos el help de todas las diferentes cosas que podemos hacer con Docker. Entonces para ejecutar containers de Docker podemos usar nextflow run as, perdón, docker run y el nombre del container. Por ejemplo, este hello world es un ejemplo de container que podemos ejecutar. A ver, voy a hacer esto un poco más grande para que se vea bien. Vale, entonces hemos hecho Docker run hello world. Tenemos aquí que no teníamos esta imagen hello world con el tag latest en local. Entonces la ha descargado del repositorio. Y aquí pues veis que ha ejecutado el container que en este caso pues nos devuelve este mensaje. Otra cosa que podemos hacer si seguimos con el tutorial es descargar una imagen de Linux y encima de, es como una imagen básica que solo contiene Linux. En este caso estaríamos usando Debian que es la versión de una de las distribuciones de Linux. Entonces podemos descargar y usar una imagen base y encima de esta instalar los programas que queramos o las librerías que nosotras queramos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos descargar estas imágenes. Habéis visto que solo con hacer run directamente, como no está encontrado en local, pues la he ido a buscar en remoto. Pero otra opción es descargarla con nextflowpool. Entonces voy a copiar el nombre de esta imagen base de Linux. Y lo que está haciendo es descargar en local, guardar aquí en local, esta imagen. Entonces podemos usar Docker Images para ver las imágenes que tenemos disponibles en local. Y veis que tenemos RNSI que ya venía, viene con nuestro entorno de Gitbot, ya que estamos usando aquí en la Pable. Luego hemos usado antes que la Word y acabamos de descargar esta imagen Debian. Luego lo que podemos hacer con estos containers es ejecutarlos en interactivo, que es el comando este que tenemos aquí. Entonces usamos docker run-it de interactive, el nombre de la imagen y bash, que es el comando que se va a ejecutar una vez abramos. Entonces veis que estamos ahora dentro del container. Si hago LS, veis que es como un sistema aparte. Dentro del container no tenemos acceso a nada de nuestro sistema, no tenemos acceso a estos ficheros que están en nuestro sistema, sino que es como una máquina totalmente aislada. Es un entorno nuevo y aislado. Entonces si queremos salir, pues escribimos exit y salimos del container. Ahora hemos estado usando imágenes o containers que ya estaban disponibles en repositorios, pero también podemos crear nuestro propio container. ¿Cómo podemos hacer esto? Necesitamos crear un fichero llamado Dockerfile. Entonces voy a usar bot para crear el fichero y abrirlo aquí, aunque podíais crearlo manualmente. Y vamos a copiar este fragmento de aquí, del tutorial, y vamos a ver qué es. Vale, entonces lo que está diciendo en este Dockerfile, podéis encontrar mucha más información sobre Docker, si buscáis la documentación de Dockerfile, pero básicamente lo que estamos haciendo es empezar desde esta imagen básica de Linux, luego añadimos un par de labels, de etiquetas, y luego ejecutamos este comando, que lo que está haciendo es actualizar apt, y luego instalar este programa que se llama Kaosay, y finalmente lo que está exportando para que esté disponible en el path. Para generar un container a partir de este Dockerfile que hemos creado, usamos el comando dockerbils.t para añadir un tag, añadirle un nombre a nuestra imagen, por ejemplo, myimage, y un punto que significa que está en la carpeta donde estamos ahora. Entonces, como veis, pues está primero descargando, que ya estaba disponible, perdón. La imagen de Debian luego está ejecutando las diferentes líneas, las instrucciones que le hemos dado en este Dockerfile, y finalmente tenemos nuestra imagen construida con el nombre MyImageLatest. Si ahora hacemos dockerimages otra vez para ver la lista de imágenes disponibles, vemos que ya nos aparece MyImage aquí, que la acabamos de crear hace 15 segundos. Para usar esta imagen, podemos otra vez usar Dockerfile, el nombre MyImage, y directamente podemos decir el comando que queremos que se ejecute. Por ejemplo, Kaosay, HelloNextLow. Y ahora veis que se ha ejecutado este comando, HelloNextLow. Diferente de cuando usábamos guión y t para ejecutar esto en interactivo, lo que hemos hecho es pasar un comando y esto se ha ejecutado dentro del container, pero nosotros no estamos dentro del container. Si hago ls, veis que sigo viendo los scripts que veía antes, y si probamos de ejecutar este comando aquí en nuestro entorno local, pues efectivamente este programa no está disponible. Lo que vamos a hacer ahora es instalar un software, un programa que tiene una aplicación real. Además, lo estuvimos viendo en nuestro papel de RNA-seq, que es Salmon. Entonces, voy a crear esta línea que lo que hace es instalar este programa y voy a generar la imagen otra vez. Y le voy a poner el mismo nombre porque no nos importa sobreescribir en este caso. ¿Veis que las instrucciones que ya se han ejecutado anteriormente, pues se está usando la caché y no hace falta volver a ejecutarlas? Y pues la última instrucción sí, y tenemos aquí nuestra imagen. Entonces, podemos... Vamos a ejecutar para ver la versión de Salmon, y veis que tenemos la versión 1.5.2, que es la que habíamos instalado aquí. También podemos, pues igual que hicimos antes, ejecutar este, o abrir, no entrar dentro de este container en interactivo. Entonces, vamos a usar otra vez guión it. Y el primer comando que ejecutamos es bash para entrar en el terminal. Veis que ahora estamos dentro del container y tenemos aquí disponible Salmon, que lo hemos instalado, que antes no lo teníamos. Y podemos volver a usar este programa aquí. Perfecto. Vale, entonces, los containers pueden, como veis, incluir o construir a partir de una imagen base. Podemos instalar uno o varios programas encima de esta imagen base. Una cosa que hemos visto es que una vez entramos dentro de estos containers, no tenemos disponibles ninguno de los ficheros que tenemos en local. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Hacemos un mount, que sería como montar nuestros ficheros. Voy a copiar este comando. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es ejecutar nuestra imagen, en MyImage, con el comando de Salmon. Y le estamos dando un fichero, transcriptome.fa, que lo tenemos aquí, en data.jcal.transcriptome.fa. Pero, como veis, esto está fallando. Está fallando porque este fichero no existe dentro del container. La manera de solucionar esto, como he dicho, es montando, que se hace con los dos guiones, doleon. Como veis, vamos a ejecutar este programa. Y ahora, lo que hemos hecho es... Vamos a ver el comando aquí arriba. Lo que hemos hecho es, con volume, indicar que nuestro fichero, que se encuentra aquí en local, lo separamos por dos puntos. Primero va el path de nuestro fichero local y luego el nombre o el sitio o la ruta del fichero que queremos dentro del container. Entonces, este fichero lo estamos creando, o si lo estamos añadiendo, con el nombre transcriptome.fa, y aquí le damos el fichero transcriptome.fa, y efectivamente el comando ahora sí que puede correr. Ahora hemos estado montando solo un fichero, pero otra cosa que se puede hacer es montar una carpeta. Entonces, aquí estamos usando pwd, que es el directorio actual, y lo montamos en el mismo path, en la misma ruta, dentro del container. Entonces, tendremos acceso a este fichero dentro de la misma localización que teníamos en local. Y al usar una carpeta, en este caso pwd, que si vemos que contiene es la carpeta donde nos encontramos ahora, pues tendremos acceso a todos estos ficheros que tenemos aquí. Y otras cosas que se pueden hacer es definir otras variables, como por ejemplo aquí solo la carpeta data, y pues vamos a montar, iríamos a montar solamente esta carpeta data y el contenido de esta carpeta. Vale, luego otra cosa que se puede hacer es, en lugar de generar las imágenes como habíamos hecho ahora a partir de un Dockerfile, es decir, la hemos generado a partir del Dockerfile y la teníamos creada en local, lo que podemos hacer es también subirla a Docker Hub, que es un repositorio de imágenes de Dockerfile. Podéis visitar esta web con el link que aparece aquí y crear una cuenta de forma gratuita y entonces subir vuestra imagen que esté disponible en este repositorio. Esto no lo vamos a demostrar ahora porque no tenemos tanto tiempo, pero podéis visitarlo y que sepáis que se puede hacer. Exacto, ahora hemos estado ejecutando imágenes y ejecutando comandos en una imagen directamente, pero cómo usamos estos containers dentro de Nextflow. Vamos a estar usando el script2 que vimos en la sesión 1, que si recordáis, pues lo que hacía era ejecutar solo un proceso index que usaba Salmon. Entonces, tenemos este comando de aquí, nextflow run script2 con Docker, with Docker, y usando la imagen myimage. Lo estamos ahora dando a través del comando de ejecución de Nextflow para que sobreescriba esta carpeta, este container, perdón, que teníamos definido en nextflow.config. Entonces, en lugar de usar este container, le decimos que use myimage. Y como veis, pues ahora se ha ejecutado usando nuestra imagen myimage que contenía Salmon. Otra opción de gestor de containers es Singularity. Esto no lo vamos a estar viendo durante esta sesión tampoco, ya que Singularity no está disponible en el entorno de Gitbot. pero en el caso de que necesitéis usar Singularity por algún motivo, pues aquí tenéis toda la información. Y lo que sí que vamos a ver es la tercera opción que es usar Conda o Bioconda. Para estar usando Conda vamos a ejecutar estas dos líneas en Gitbot que sean simplemente para preparar el entorno y que tenga que tenga Conda disponible para poder usarla. Y lo que vamos a ver es este fichero en em.yaml que tenemos aquí. Este fichero es una, lo que llamamos es una receta de Conda, una Conda Recipe y lo que nos está diciendo bueno, mientras tanto porque esto tarda un poco voy a ir creando creando nuestro container de Conda con Conda em.create y usando el fichero de em.yaml entonces esto lo que nos está diciendo es le está asignando un nombre en F tutorial a nuestro container de Conda luego está usando estos tres canales disponibles que son como los repositorios donde hay imágenes disponibles y las dependencias que va a incluir nuestro container son Salmon, FastQC, MultiQC y TPP que son los programas que usamos en el script 7 que contenía pues aquí usábamos Salmon FastQC y MultiQC entonces los tendremos disponibles aquí. mientras esto se va mientras se va creando este container de Conda si tarda mucho vamos a poner un corte aquí en el vídeo para que no perdamos tanto tiempo mientras tanto también añadir que Conda es un poco menos reproducible porque no es un container aislado sino que no lo construimos a partir de estas imágenes base que habíamos visto así que por eso puede haber algunas interacciones con nuestro sistema local que lo hacen un poco menos reproducible que usar Singularity o Docker vale pues aquí tenemos que ya se nos ha creado nuestro environment nuestro entorno lo que podemos hacer es usar Conda End List para ver los entornos disponibles que tenemos tenemos base que es el que tiene es como el entorno básico de Conda y NF Tutorial que acabamos de crear ahora entonces lo podemos activar con este comando que nos aparece aquí y ahora veis que ya hemos activado este container entonces vamos a correr nuestro script 7 usando este container de Conda como veis pues se ejecuta en nuestro script y para salir desactivar este container podemos usar Conda deactivate otra opción es usar entornos de Conda usando Micromanda para esto tendremos también un fichero que es la receta de Conda y también usamos un Docker file como habíamos hecho al inicio para crear containers de Docker entonces veis que empezamos en lugar de Linux desde una imagen que ya contiene instalado Micromamba luego copiamos el fichero en .yaml que es el que contiene nuestra receta de la imagen de Conda que queremos obtener y usamos Micromamba create para crear el entorno el environment que queríamos crear pues con estos comandos de Micromamba vale y aquí vemos pues que se ha ejecutado nuestro script nuestro script 7 igual que habíamos usado containers de Docker y los habíamos podido coger de repositorios de internet también los podemos coger de otros repositorios como en este caso bio containers que contiene bastantes containers de con programas que se usan en bioinformática bueno y aquí lo estamos pues obteniendo de este repositorio de bio containers entonces aquí he abierto este recuadro para ver que en lugar de especificar el container con with Docker o with combat como habíamos hecho como hemos estado viendo también lo podemos definir dentro del proceso con la palabra clave container y luego el nombre del container entonces pues directamente este proceso se va a ejecutar usando este container también como nota como apunte es mejor usar containers pequeños como más modulares para cada proceso en lugar de crear un container grande que englobe o que pueda ejecutar todos los procesos con todos los programas ya que si no cada vez que tengamos que actualizar alguna herramienta pues tendremos que modificar todo el container entonces pues es más recomendable usar un container para cada proceso y aquí efectivamente pues ya se nos ha descargado nuestro container vamos a pasar ahora que ya hemos visto cómo manejar las dependencias a hablar de canales procesos y operadores en el siguiente bloque entonces vamos a empezar por canales como ya estuvimos viendo los canales son unas estructuras de datos que se usan para pasar datos de una tarea a otra es decir que conectar como dos procesos el otro de un proceso se va a un canal y este canal será el input del siguiente proceso tenemos en next luego dos tipos de canales los canales de tipo Q de tipo cola y los canales de tipo value o valor empezaremos viendo los canales de tipo Q son asíncronos que lo que quiere decir es que los elementos no tienen una prioridad y se pueden dar varios elementos al mismo tiempo es decir que no haya no hay uno que esté esperando a que el otro termine es unidireccional es decir que va a pasar de un proceso ha producido el canal y el otro proceso será el que consume el canal siempre en una misma dirección y finalmente FIFO que se refiere a que el primer elemento que entra es el primer elemento que va a salir este concepto de first in first out siempre que definamos el output de un canal ese canal que nos retorna perdón el output de un proceso este canal que nos retorna el proceso siempre será un canal de tipo cola y además también se pueden construir a partir de las fábricas de canales que ya estuvimos viendo channel off y channel from path entonces bueno aquí tenemos algún ejemplo tenemos este canal channel off 123 vamos a probar aquí tenemos este fichero snippet.nf voy a cerrar todo lo demás que ya no necesitamos para ir copiando el código e irlo probando entonces vemos aquí que hemos creado un canal con los elementos 123 primero estamos imprimiendo el canal que es un objeto de tipo dataflow broadcast y luego con view pues vemos los elementos 1, 2 y 3 los otros tipos de canales son canales de tipo value de tipo valor estos canales siempre contienen un solo valor y se pueden consumir varias veces mientras que los canales perdón que no lo he dicho los canales de tipo queue solo pueden ser consumidos una vez estos canales de tipo value pueden ser consumidos varias veces y entonces los creamos a partir de esta fábrica de canales value y además hay algunos operadores que lo que retornan son canales de tipo value como por ejemplo first last collect bueno aquí veis varios ejemplos pues esto first nos retornará un canal de tipo value a partir de un canal de tipo cola que que retorna pues el primer elemento de este otro canal de tipo queue aquí tenemos un ejemplo otra vez que podemos ver lo que tenemos aquí es dos canales de tipo queue o el primero con elementos 1, 2 y 3 y el segundo con elemento 1 y este proceso son que le pasamos los dos canales y lo que hace es sumar el elemento del primer canal y el elemento del segundo canal y entonces usamos view para ver que ha pasado cuando hemos ejecutado este script que solo vemos dos que es la suma de 1 más 1 porque pasa esto y no vemos los siguientes valores de este canal que tenía tres elementos pues porque al ser un canal de tipo cola este de aquí es un canal de tipo queue hemos dicho que no se puede consumir varias veces por lo que solo tiene un elemento se va a ejecutar con el primer elemento y luego no hay más elementos para seguir entonces estos estos dos pues son ignorados si añadiéramos otro valor deberíamos ver pues ahora dos dos valores pero lo que hemos dicho es que los canales de tipo value sí que se pueden consumir más de una vez entonces vamos a probar a cambiar este canal con un solo elemento porque los canales valios solo pueden tener siempre un solo elemento y como vemos pues sí que se ha ejecutado más veces tenemos uno más uno que son dos uno más dos que son tres y uno más tres que son cuatro y con un solo elemento sí que se han ejecutado las tres veces que esperábamos por si tenéis curiosidad de ver por qué pasa eso cómo funciona aquí lo que está pasando es que los canales de tipo queue tienen este operador de aquí poison fill que lo que hace es que cuando se al final de un canal de tipo cola cuando se encuentra este poison fill la ejecución separa es por eso que los canales de tipo queue no se pueden reusar pero en cambio los canales de tipo value no contienen este poison fill y por eso no son consumidos no se consuman y se pueden usar más de una vez otro ejemplo que tenemos aquí es usando el mismo proceso pero aquí estamos pasando el canal tipo 2 con el operador first que nos retorna el primer elemento de este channel 2 y hemos dicho que este operador retorna un canal tipo value como resultado es decir que por eso se está pudiendo reusar vale entonces vamos a ver ahora los diferentes tipos de channel factories de fábricas de canales ya hemos visto value que genera pues un un canal de tipo value por ejemplo pues este canal tendría este valor que es una string hello there y este canal de aquí vamos a probarlo voy a usar view para verlo que nos imprima el resultado por pantalla lo que hace es que aquí tenemos una lista y esta lista es un solo elemento como veis toda la lista es un elemento canal de tipo value solo puede tener un elemento luego tenemos channel off que también lo hemos visto que nos genera pues un canal tipo queue cada cada uno de estos valores es un elemento del canal luego también podemos usar vamos a ver este ejemplo de aquí con canales de tipo queue podemos usar rangos aquí por ejemplo esto sería como para hacer si quisiéramos tener los cromosomas humanos por ejemplo tendríamos todos los valores del uno al veintitrés sin necesidad de especificarlos uno por uno más x y y y el rango lo definimos con estos dos puntos como veis pues todos los números del uno al veintitrés y x y y otros channel factories es por ejemplo from list a partir de una lista lo que tenemos es que cada elemento de la lista va a ser un elemento del canal entonces tenemos hello y world luego tenemos from path que también lo estuvimos viendo en la en la sesión uno a partir de una ruta de un fichero que puede incluir wildcards es decir por ejemplo asterisco pues sería cualquier fichero que termine con csv va a ser un elemento de este canal que hemos creado y también especificar aquí que que la mayoría de de fábricas de canales tienen varias opciones esto lo mejor es revisar la la documentación de nextflow para ver las opciones disponibles y ver pues que podemos usar por ejemplo aquí podemos usar club como hemos dicho para asterisco para definir cualquier cualquier carácter hay varios varios que lo suyo es pues que que reviséis la documentación y veáis las opciones disponibles luego tenemos from file pairs que también lo habíamos visto durante la sesión uno que lo que hace es coger todos los ficheros de esta carpeta data gtcal y cualquier cualquier carácter más uno o dos punto fastq y lo que retorna es pues un elemento para cada para cada pareja de de ficheros con un identificador que es normalmente el nombre del fichero en todo lo que está definido por el asterisco y luego el fichero uno y el fichero dos luego hay otras opciones como por ejemplo from as sra que lo que puede hacer este constructor de canales es coger datos de repositorio de sra directamente esto no lo vamos a probar ahora porque es un poco más complicado no tenemos tanto tiempo pero para que veáis luego también podemos estar usando ficheros y a partir de los ficheros crear canales vamos a ver este ejemplo de aquí lo que estamos haciendo aquí es primero crear un canal a partir de este fichero de data meta rambon punto text perdón aquí lo tenemos que veis que contiene texto y lo que estamos haciendo es usar split text este operador para separar cada línea de este fichero en un elemento del canal como veis pues cada línea ha pasado a ser un elemento luego todos los operadores también otra vez podéis revisar la documentación para ver todas las opciones tienen varias opciones por ejemplo byte 2 pues estará creando grupos de dos líneas exacto grupos de dos líneas y luego imprimimos el elemento del canal y le añadimos end of chunk para dividirlo mejor como veis ha cogido dos líneas esto es un elemento esto es otro elemento esto es otro elemento y al final como no es un número par pues solo tenemos una línea una cosa que estamos viendo aquí es que estamos pudiendo concatenar diferentes operadores no hace falta que esta línea la asignemos a un canal y luego a este canal le apliquemos el operador sino que lo podemos concatenar y esto es como mucho más estándar en nextflow y fácil de leer podemos ver por ejemplo este otro ejemplo aquí count es una variable y lo que estamos haciendo al dividir el fichero por líneas es imprimir esta variable y sumarle uno cada vez por cada elemento entonces nos imprime el número de la línea aparte de ficheros de texto también podemos operar o obtener canales a partir de leyendo otros tipos de ficheros como los ficheros de su web que son ficheros que cada columna está separada por comart aquí pues estamos leyendo este canal fichens uno lo tenemos aquí como veis pues separado por comas y tenemos primero el fichens id bueno diferentes valores lo que estamos haciendo es usar split csv que recorre cada línea de este fichero y luego podemos acceder a cada columna con index entonces aquí estamos usando view con cada elemento es decir cada línea lo hemos llamado row y accedemos a row 0 que era el passion id y row 3 que era s3 director s3 tier y como veis pues obtenemos el id y ah perdón número de samples esta columna es el index 3 y tenemos aquí pues el número de muestras vale otras pues también igual que igual como vimos con split text tiene opciones por ejemplo header true que lo que va a hacer es indicar que tenemos un un header es decir que la primera fila la primera línea es el header otra vez pues ir viendo la documentación con las diferentes opciones que podemos usar lo mismo que hemos hecho con con ficheros tsv lo podemos hacer con ficheros tsv que están separados por tabuladores en lugar de comas y en este caso es otra opción que es set y añadimos contra barra t para indicar que está separado por tabulaciones aparte de estos formatos también hay otros formatos de ficheros más complejos como json o como yaml entonces también podemos leer este tipo de ficheros y obtener canales a partir de su contenido vale pasamos al siguiente punto que sería procesos como hemos estado viendo los procesos son elementos básicos que ejecutan funciones como scripts o otros programas y para definirlos usamos la palabra clave process normalmente le damos un nombre que por convención definimos con mayúsculas y las definimos entre una closure que son usar estos corchetes estos corchetes entonces un proceso básico siempre tendrá que tener un script pero además hay otros bloques otras definiciones hay cinco disponibles primero tenemos las directives que serían unas declaraciones iniciales que nos permiten añadir información bueno la iremos viendo también más en detalle ahora luego tenemos input que serían los hecheros que pasamos en input tenemos output que sería pues lo que retorna como output este proceso finalmente tenemos when que es para añadir una condición y script que hemos dicho aquí que es lo que ejecuta el comando que queremos ejecutar aquí veis la estructura básica de un proceso como ya os he dicho usamos process le damos un nombre primero tendríamos las directivas luego el input el output when y script que aparte de script pues como veis también puede podemos darle diferentes nombres ahora vemos y recordaros que aquí tenéis los símbolos de las cruces para obtener más información vale vamos a empezar con el bloque de script lo que hace este bloque es ejecutar el comando o los comandos porque como veis puede tener varias líneas que va a ejecutar nuestro proceso entonces vamos a estar probando este ejemplo aquí tenemos un script que lo que hace es imprimir esta frase la guarda en un fichero y luego vemos que dividimos el fichero en un fichero chunk 1 y luego lo estamos comprimiendo podemos ver que se ha creado nuestra carpeta Word que ya estuvimos viendo que aquí se ejecuta cada uno de estos procesos y en esta carpeta con este identificador deberíamos ver nuestros ficheros que se han creado file chunk 1 y chunk archive comprimido por defecto el contenido de nuestro script se interpreta como código en bash pero también puede interpretar cualquier otro tipo de código y como se hace pues usando el shibank entonces por ejemplo aquí estamos indicando que nuestro script es código de python y lo que estamos haciendo es tenemos una variable hello una variable world y luego los estamos imprimiendo entonces lo que podemos mirar otra vez es nuestra carpeta word en este caso no hay ficheros pero como estuvimos viendo en la sesión uno tenemos estos ficheros esos ficheros que contienen el código el command .comman .shell contiene código y .comman .out contiene el standard output entonces vemos que efectivamente se ha impreso lo que lo que pretendíamos y si miramos .shell pues veremos nuestro código este es el script que se ha ejecutado entonces nuestras variables que le pasamos a nuestro script las definimos las pasamos con el símbolo del dólar aquí veis que estamos definiendo un parámetro params .data llamado data que le asignamos la palabra world y entonces con el símbolo del dólar nos referimos a él y lo que estamos haciendo es imprimir hello world vale ahora lo que pasa no estamos viendo el output igual que antes porque los procesos han funcionado entonces no nos enseña el standard output por defecto lo que voy a hacer para que lo podamos ver es añadir la directive eso es bastante útil en el caso de que queréis debuggear código entonces deberíamos de ver el standard output impreso en nuestra terminal y veis ahora si queremos que efectivamente nos ha imprimido hello world qué pasa cuando queremos usar variables de linux que también se definen con el símbolo de dólar para especificar que queremos usar una variable del entorno en lugar de una variable de nextflow vamos a tener que escapar el símbolo del dólar con la contra barra entonces si ejecutamos este comando perdón voy a medir otra vez debug true y vamos a ejecutar este proceso nos va a imprimir nuestra variable pw d que es donde se está ejecutando el proceso es decir la variable del path donde se ejecuta el proceso que veis que es el work directory de 9 de 1 si en lugar de ejecutarlo así lo ejecutamos sin escapar veríamos el path path es la variable de nextflow entonces será la carpeta donde estamos ejecutando nextflow en lugar de ser donde está corriendo este script porque es una variable de nextflow y veis efectivamente ahora pues es la carpeta donde nos estamos encontrando ahora más opciones exacto entonces ahora hemos visto que debíamos escapar el dólar para proporcionar variables de entorno pero lo que podemos hacer es definir voy ejecutando definir nuestro script en lugar de con la palabra script con la palabra shell y entonces entre triples comillas simples en lugar de dobles esto será interpretado como una variable de entorno por el contrario para usar una variable de linux como params .data tenemos que usar la exclamación y en este caso la ponemos entre corchetes añadimos para ver que se imprime y deberíamos ver que x es una variable que hemos definido dentro del script bonjour le mont aquí entonces pues podemos usar shell script o ejecutar código de python por ejemplo o de r de cualquier código queramos en función de lo que queramos que nuestro proceso haga y lo que sea más conveniente en cada momento vale luego la otra opción que tenemos en cuanto a scripts es tener scripts condicionales entonces esto es un if else o if else if else como podríamos tener en otros lenguajes de programación que lo que van a hacer es ejecutar nuestro código nuestro script en función de estas condiciones entonces si params compres es jzip va a ejecutar va a comprimir el fichero si es bzip 2 va a comprimir el fichero en el otro formato bz2 y si no si no es ninguno de los dos nos va vamos a tener una excepción entonces para ver esto lo que voy a hacer es imprimir el comando por pantalla porque realmente no nos interesa tanto ver si el fichero se ha comprimido o no como ver cuál de los dos códigos se está ejecutando entonces tenemos definido por defecto que params compres es jesip tenemos que volver a añadir de booktru y efectivamente vemos que se está ejecutando el código de jesip si en lugar de esto sobre escribimos el parámetro compres por bzip dos deberíamos ver que se está ejecutando el otro el otro script este de aquí como veis efectivamente ahora pues se ha ejecutado este otro script vale entonces pasamos al siguiente bloque que es el bloque de inputs al ser como hemos dicho ya varias veces también en cada proceso independiente es decir que corren estas carpetas del word que es como un entorno más aislado debe tener todos los archivos o todo lo que necesite para ejecutarse disponible dentro de el sitio donde se está ejecutando para eso pasamos los inputs los vamos a los pasamos con canales para que cada elemento por ejemplo si eso fuera un fichero pues el fichero estuviera disponible para el proceso la tarea que debe que debe ejecutar en donde siempre definimos los inputs con el nombre input y un calificador y un nombre como si le diéramos un nombre a la variable vamos a ver este ejemplo aquí ya tenemos de book true entonces tenemos el canal num que contiene 1, 2 y 3 que es nuestro input como veis le definimos el calificador de value ya que lo que tenemos son valores y le damos el nombre de x y aquí lo usamos la variable x con el símbolo del dólar y vemos que efectivamente obtenemos process job y el número 2, 3, 1 aparte del calificador de value también tenemos otros calificadores como path que nos indica que lo que tenemos aquí no es un valor sino que es un fichero y entonces aquí estaremos viendo listado este fichero que le hemos pasado vemos pues que tenemos sample.fastq aquí lo que está pasando es que estamos cogiendo todos los ficheros de esta carpeta pero estamos dándole el nombre veis que en lugar de una variable lo ponemos entre comillas estamos diciendo que el nombre del fichero es sample.fastq por eso todos los ficheros tienen el mismo nombre lo que podemos hacer es usar una variable como hacíamos antes definir el nombre de la variable y luego usar esta variable de esta forma pues es más mucho más dinámico y los nombres de los ficheros se mantendrán tal y como vemos aquí veis que los nombres de los ficheros se han mantenido ese es otro tipo de comando que podríamos ejecutar vale entonces también podemos combinar diferentes canales por ejemplo aquí tenemos dos inputs value x que usamos aquí y en el proceso le pasamos canal 1 y canal 2 esta estructura ya la hemos estado viendo la hemos estado usando de hecho en los ejemplos y en este caso pues canal 1 es 1 2 3 canal 2 es abc como veis pues 1 a 2 b 3 c lo que nos está pasando aquí de hecho es bien que nos haya salido así porque tenemos la demostración es que siempre los elementos primeros segundos y terceros van a ir emparejados pero al ser pues independientes ya dijimos que los procesos pueden ser paralelizables el orden no tiene por qué ser el mismo las parejas siempre serán las mismas pero el orden no aquí en este caso pues tenemos el tercer elemento que se ha imprimido segundo lo que pasa bueno esto lo hemos visto cuando hemos visto canales de tipo Q y canales de tipo barrio lo que ha pasado antes es cuando teníamos un canal de tipo Q con tres elementos y un de tipo value con un elemento es que sí que se han ejecutado los tres en cambio cuando el canal de tipo Q tenía menos elementos solo se ejecutaba dos veces porque los canales de tipo Q no se pueden usar varias veces sino que son consumidos luego también podemos repetir inputs en este caso lo que estamos usando es este calificador each que lo que va a hacer es que por cada uno de nuestros ficheros de esta carpeta por cada uno de estos ficheros se va a ejecutar el proceso por todos los elementos de esta lista methods es decir tendremos pues fichero que termina en cero uno o bueno el fichero que termina en veintisiete con el modo expreso con el modo si coffee y con el modo regular deberíamos encontrarlo por aquí aquí con el modo regular entonces como veis con each significa que se va a ejecutar el proceso para cada elemento de esta lista que estamos que estamos pasando vamos a pasar entonces para hablar del siguiente bloque el bloque de outputs en este bloque output especificamos todo lo que va a formar parte del canal de output todo lo que va a retornar nuestro proceso entonces siempre tiene también un calificador igual que el input el nombre del output y aquí estamos usando emit y el nombre del canal emit lo veremos o emit lo veremos más profundamente en siguientes sesiones pero lo que hace es definir un canal entonces tiene un nombre esto cuando lo usemos fuera del proceso nos podemos definir referir perdón a este canal usando el nombre del proceso por ejemplo u luego pondremos vamos a hacer un ejemplo imaginamos que tenemos un proceso u con su input con su output y su script ahora estoy haciendo rápido porque no nos importa cuál es el input y el output el output será cualquier valor x emit bar entonces si queremos acceder a este canal fuera de nuestro proceso podremos acceder a él con full out de output bar que es el nombre de este canal y así haremos referencia al canal que ha creado este proceso pues aquí lo que vemos en este ejemplo es que nuestro output lo hemos definido con el mismo nombre de la variable de input es decir que también es dinámico y aquí lo que tenemos son tres métodos pro DNA y RNA que los estamos guardando en un fichero y el output es todo lo que es decir el mismo nombre digamos que teníamos de input aquí estamos viendo el canal de output que contiene y imprimimos received y el elemento del canal y como vemos received contiene la lista que hemos pasado de input entonces de outputs aparte de valores también podemos tener ficheros como en este caso par lo que estamos haciendo aquí de hecho si lo ejecutáis veréis un error porque random no es una variable de nextflow entonces se tiene que escapar es que estamos imprimiendo un número aleatorio guardándolo en este fichero results.text y el fichero results.text es nuestro output y aquí con text estamos leyendo el contenido de cada elemento del canal que en este caso el contenido de este fichero y hemos recibido pues este valor este número aleatorio en los outputs también podemos usar wildcards igual que hacíamos con los inputs con los paths de input para definir cualquier fichero entonces aquí este output como vemos pues estamos separando una palabra con letras de unos es decir subpalabras de largo uno y las estamos guardando en ficheros que empiezan por chunk barra baja y le decimos a nuestro output que cualquier fichero llamado chunk barra baja y cualquier otra cosa va a formar parte de nuestro output entonces si ejecutamos esto obtendremos pues que nos imprime fichero y el nombre del fichero con name obtenemos el nombre del fichero y el contenido con text y veremos pues que tenemos las diferentes letras de la palabra hola bueno aquí tenemos la especificación de que latmap lo que hace es que podamos leer cada línea por cada uno de los valores en lugar de si no lo estamos usando este operador pues veríamos este output luego como ya hemos visto también podemos usar variables nombres de variables para definir el input y nombres de variables o usar estas mismas variables para definir el output entonces aquí estamos diciendo que el output de este de este proceso se va a guardar en un fichero nombrado el input el valor punto aln y cualquier fichero con este valor aln va a ser va a formar parte de nuestro canal de output de esta forma pues estamos definiendo los outputs de manera dinámica perdón entonces deberíamos ver aquí estamos pasando el valor x es este canal species que le tenemos aquí un canal from list y deberíamos tener ficheros llamados cat.aln doc.aln y slot.aln y efectivamente como veis pues aquí los tenemos los ficheros que tienen este nombre seguimos vale aquí introducimos tuple con tuple lo que podemos hacer es que no tenemos un solo elemento que tiene de un canal sino que tenemos una tupla en este caso pues de dos elementos si os acordáis de lo que generaba el canal from file pairs teníamos el nombre primero y luego una lista que contenía el fichero con uno y el fichero con dos entonces aquí decimos con tuple que primero vamos a leer el nombre con sample id y luego un path que son ficheros que son los ficheros uno y dos lo mismo con el output primero vamos a guardar sample id de nuestro tuple y luego path en este caso el fichero llamado sample.bam que es el que generamos aquí y si vemos lo que contiene output pues efectivamente primero tenemos sample id y luego tenemos sample.bam entonces el siguiente bloque es el bloque when que se usa para definir una condición entonces el proceso solo se va a ejecutar si esta condición se cumple en este caso nuestra condición que está aquí es si fasta que es un fichero de input punto name el nombre del fichero cumple esta expresión regular y type es nr entonces el input que estamos pasando es data prods y todo lo que termina en tfa es decir todos estos ficheros y todos empiezan por pp11 y entonces pues aquí vemos los comandos que se han ejecutado si esto lo cambiáramos perdón solo los que empiezan por pp11 son los que se han ejecutado en cambio los de pp3 esos no se han ejecutado si esto lo cambiamos de pp30 deberíamos tener estos dos ficheros de aquí que son los que han cumplido esta condición y entonces el proceso se ha ejecutado aunque nuestro canal de input contiene todos los ficheros solo se ejecutan con los que cumplen la la condición y finalmente tenemos las directives son declaraciones que podemos usar nos permiten especificar opciones que van a ejecutar que van a afectar la ejecución de nuestro proceso sin necesidad de que tengamos que modificar el código de nuestro proceso entonces tenemos varias algunas de ellas ya las estuvimos viendo como por ejemplo cpus que nos permite definir con cuántas cpus queremos ejecutar nuestro proceso o memory para definir la memoria o container para definir el container con el que vamos a ejecutar el proceso y aquí tenéis pues varias directivas que podéis que podéis especificar de hecho vamos a ver un container real voy al repositorio de github de nfcore el que contiene todos los módulos disponibles de nfcore y por ejemplo vamos a usar salmon index que lo hemos estado usando en algún ejemplo y vemos que aquí pues tiene la directiva tag que en este caso pues es la variable transcript pasta el label que definimos para definir cpus o memoria que va a usar y el container de conda o container de docker y singularity especificados aquí a las directivas que están al inicio de nuestro proceso y este proceso también pues tiene su input o output un un bloque de when una condición y el script donde definimos algunas variables y tenemos el código que se ejecuta vale entonces también lo que podemos hacer es organizar nuestros outputs si no especificamos nada nuestro output va a estar dentro de la carpeta de word pero no se va a guardar en ningún otro sitio entonces lo que podemos hacer es usar esta directiva publish para especificar donde queremos que se guarde nuestro output entonces aquí le estamos diciendo que los ficheros de output se van a guardar dentro de params outdir que está definido como la carpeta my results luego una subcarpeta bam files y en este caso usamos mod copy que significa que queremos que copie los ficheros en esta carpeta entonces vemos que se ha creado aquí my results bam files y contiene los ficheros de output que en este caso son ficheros que terminan en results punto text cualquier cosa que termine en punto text además hay podemos incluso organizar un poco más vamos a ejecutar esto teniendo subcarpetas en este caso definimos params outdir que es otra vez my results luego la subcarpeta sample id que es le pasamos la variable con input y luego otras subcarpetas count y outlooks y aquí en lugar de mode definimos pattern esto otra vez podéis revisar la documentación de de next flow de hecho la tenemos aquí para ver las diferentes opciones que tenéis es decir pues mod que hemos usado pattern y otras opciones que hay disponibles pattern lo que hace es separar en este caso cualquier fichero está formando parte de nuestro canal de output pero aquí lo separamos con los que terminan en fastq van a ir en esta carpeta los que terminan en const.t xd en esta otra carpeta y outlook en esta otra carpeta entonces vemos aquí que los tenemos exacto primero este es lo que teníamos antes con van files y ahora se ha generado my results sample id cada sample id tiene una subcarpeta y dentro hay los fastq cones y outlooks vale entonces hemos hemos terminado de ver los procesos lo que podemos ver ahora son los operadores los operadores son métodos que podemos usar para manipular canales y transformar sus valores hemos estado viendo algunos y ahora vamos a repasar otros se dividen básicamente en estos tipos para filtrar para transformar separar combinar o separar en fork no como en horquillas digamos operadores matemáticos y otros operadores entonces otra vez os recomiendo ir a la documentación de Nextflow tenéis la sección de operadores y veis que además hay muchos más que se pueden usar y también aquí podréis ver ejemplos y revisar si tienen algunas opciones por ejemplo estos operadores de aquí pues tienen algunas opciones que se pueden usar entonces vamos a ir revisando esto por cuestiones de tiempo voy a intentar ir un poco rápido aquí primero tenemos un ejemplo básico donde tenemos un canal que contiene 1, 2, 3, 4 y luego usamos map lo que hace es aplicar una función y le damos nombre it a cada uno de los elementos y lo que hacemos es multiplicar por el mismo entonces tenemos el canal square y lo que va a pasar es que tendremos es que tendremos 4x4 y los elementos de square van a ser el cuadrado de los elementos del primer canal otra vez no hace falta tener separado en cada línea o guardado en cada canal cada una de las cosas que queremos hacer sino que podemos encadenar diferentes operadores o incluso fábricas de canales luego un operador luego otro operador entonces empezamos con los básicos primero tenemos view que ya lo hemos estado usando bastante lo que hace es imprimir los valores y además añade un salto de línea además view lo podemos definir entre paréntesis o podemos usar closures para definir cómo se va a imprimir en este caso pues primero imprimimos un guión y luego el elemento y aquí veníamos el output luego tenemos map que como ya he dicho aplica una función a cada elemento aquí pues a cada elemento le estamos aplicando reverse que lo que va a hacer es girar el orden de estas palabras o en este otro caso que lo podemos ver aquí en un ejemplo estamos definiendo el canal de output que contiene una dupla y aquí lo estamos viendo con view que en este caso tiene dos variables el primer elemento de la tupla y el segundo elemento de la tupla que son la palabra y el largo de la palabra y vemos aquí hello contains five letters wall contains five letters luego tenemos mix que lo que hace es combinar diferentes canales aquí tenemos c1 que lo estamos combinando con c2 y c3 y como veis pues tenemos los elementos de cada uno de estos canales luego también tenemos flatten que que lo que hace es que tenemos aquí dos canales es decir perdón dos listas este canal contiene dos listas dos elementos que son una lista con lo que hacemos con flatten es que cada uno de los elementos de la lista sea un elemento del canal entonces en lugar de tener dos elementos tenemos seis elementos collect es un poco lo contrario de flatten y lo que hace es que todos los elementos del canal los pone en una lista entonces el canal resultante es un canal de un solo elemento que es una lista conteniendo todos los elementos del canal inicial lo que tenemos grouped apple que lo que nos va a hacer esto lo vamos a ver un poco más en detalle es que nos va a unir todos los tuples en este caso tenemos un canal de tuples nos lo va a unir por todos los que empiecen por uno van a estar unidos con los segundos valores a, b y c todos los que tienen el primer valor dos se van a unir y tres y por ejemplo como os he dicho ver las diferentes opciones que están disponibles si ponemos by pues en lugar de by uno en este caso el index en lugar de por el index cero nos los va a unir por el index dos perdón el index uno el segundo elemento de de los tuples como veis pues aquí tenemos a uno dos a uno tres b etc hemos visto group tuple luego tenemos join que funciona es decir aquí tenemos el primer canal left luego tenemos el primer canal right y lo que vamos a obtener es que nos va a unir en función del primer del primer elemento de la tupla nos va a unir los elementos de los dos canales es decir x tenemos x uno y x cuatro obtenemos x uno cuatro y lo mismo con los otros igual que en el anterior también hay opciones por ejemplo by en este caso también está disponible luego tenemos branch que lo que nos va a hacer es separar un canal creando dos canales esos dos subcanales podríamos decir en este caso aplica una condición si el elemento es más pequeño de 10 va a crear el subcanal small y si es más grande que 10 el large y luego le accedemos con results que es el nombre del canal resultante small que es el nombre del subcanal o la rama digamos y aplicamos view para ver si el elemento es pequeño o grande y aquí vemos el resultado como ya he dicho revisar la la documentación de Nexo donde podéis ver otros tipos de canales ya que hay bastantes y además los tenéis también separados por tipo de operador y podéis revisar pues las diferentes opciones de cada uno de ellos siempre tendréis pues ejemplos y en el caso de que tengan opciones pues veréis también las opciones vale hemos llegado hemos hablado de canales procesos y operadores entonces la siguiente la siguiente sección de esta sesión va a ser una introducción a Groovy vamos a hacer ahora una pequeña pausa y seguimos luego con la introducción a Groovy vale seguimos pues bueno empezamos con la introducción a Groovy como ya hemos comentado NextFlow es un lenguaje de dominio específico que está implementado encima de Groovy no hace falta ser expertos en programación con Groovy pero a veces es útil porque podemos usar código de Groovy en nuestras pipelines que nos puede ayudar entonces vamos a ir repasando algunas de las estructuras de las estructuras básicas de Groovy por ejemplo empezamos con print y println que ya los hemos estado usando alguna vez en nuestros scripts entonces lo que hacen básicamente es imprimir por pantalla la string que les pasamos podemos usar print o podemos usar println de println luego también vimos durante la sesión uno que podemos añadir comentarios que no afectan nuestro código con dos barras o para añadir más de una línea entre el símbolo de una barra y un asterisco y para cerrar al revés un asterisco y una barra como veis esto pues no afecta la ejecución luego tenemos variables las variables simplemente se definen asignándoles un valor entonces aquí podemos tener variables que son números o que son otros tipos de objetos en este caso pues es una fecha también un número decimal booleanos de true or false o strings por ejemplo veis diferentes tipos de variables y simplemente las asignamos con el igual y como veis también aquí estamos usando siempre el mismo nombre es decir que se pueden sobreescribir otra opción es definir las variables con la palabra clave def y esto es recomendable o de hecho se debe usar cuando definimos variables dentro de una función o una closure para ver cómo funciona ahora debería pues de la misma forma deberíamos ver imprimido full también aquí y vimos algunos ejemplos por ejemplo en el módulo de Salmon que hemos estado viendo como ejemplo Salmon Index y muchas veces vemos especialmente en estos módulos de NFCore que tenemos variables definidas con def dentro de el bloque de script o sea dentro justo antes de nuestro script que esto define pues definen varias variables que luego usamos sí por ejemplo pues aquí estamos definiendo arcs y luego lo estamos usando con el símbolo de dólar igual que usamos las variables otras variables de Next Row como como los inputs por ejemplo después también tenemos listas las listas se definen entre los paréntesis cuadrados y se puede acceder a sus elementos utilizando los index o utilizando get el método get entonces vamos a definir esta lista y vamos a ver sus elementos el de index 0 y por ejemplo vamos a usar index 3 y deberíamos obtener pues 10 y 40 efectivamente luego también rápidamente hablar de assert que sería para hacer tests es decir lo que hace un assert es comprobar que esta condición en igual aquí en este caso pues el elemento este primer elemento y ese segundo elemento son lo mismo en el caso en el caso de que assert sea true no no pasa nada es decir no vemos nada simplemente sigue la ejecución pero en el caso de que assert sea false veríamos un error entonces aquí veis que no ha pasado nada pero si ahora decimos pues list 0 que es 10 es igual a 20 por ejemplo nos debería aparecer un error ya que este assert es false y nos aparece información la ejecución de nuestro script se para es decir todo esto no se está ejecutando ahora y vemos pues que nos dice list contiene esto list 0 es 10 y el assert está comprobando si es 20 entonces con con listas también podemos acceder a ellas con index negativos por ejemplo en este caso menos 1 sería la primera posición empezando por el final que es 2 y también podemos usar rangos aquí pues vemos que si accedemos a la lista desde menos 1 a 0 pues tendremos la lista leída al revés y ahora pues todos estos test de assert deberían pasar no exactamente todos están pasando aquí tenéis otras operaciones más complicadas usando assert también y podéis acceder a más documentación en el caso de que estéis interesados esas son cosas ya más avanzadas podríamos decir entonces dependiendo del caso pues ir a mirar la documentación y ver si alguna de estas opciones es útil luego tenemos maps los maps o mapas podríamos decir en groovy son similares a diccionarios o listas indexadas se definen entre paréntesis cuadrados y asignamos pues a cada valor tiene una key o una clave dos puntos y el valor asociado a esta clave podemos acceder a los elementos de un map como si fuera un index usando la clave el nombre de la clave en este caso a es cero luego también podemos acceder con un punto y el nombre de la clave en este caso es uno y luego también tenemos el método get y le pasamos de argumento el nombre de la clave c es igual a 2 además bueno ahora debería no aparece nada porque es correcto además también podemos modificar estos maps de la misma forma que accedemos a los elementos podemos sobre escribirlo entonces lo que estamos haciendo aquí es que map a le estamos asignando una string x a map b la string y y luego con el método put estamos asignando a la clave c la string z y entonces aquí comprobamos que map ahora es igual a este mapa de aquí efectivamente pues todos los test han pasado correctamente lo siguiente que tenemos son strings con las strings se pueden definir entre comillas simples o comillas dobles luego también podemos tener usar variables que se popularán dentro de la string y podemos por ejemplo aquí pues estamos usando esta string foxcolor con el método join o el operador perdón foxcolor es esta lista con join pues estamos uniendo las diferentes strings de la lista vamos a probar esto un momento y aquí veréis que foxtype se va a sustituir por quick de quick brown que es lo que es aquí fox y exacto la diferencia entre comillas dobles y comillas simples es que con comillas dobles las variables son interpretadas como variables en cambio con comillas simples se interpreta literalmente es decir que esto no será la variable x sino que se imprimirá $x literalmente lo que tenemos tenemos otras opciones cuando usamos strings con perdón cuando usamos una contrabarra en una string por ejemplo en este caso contrabarra t lo que hace la contrabarra es escapar un carácter ya lo hemos estado usando también antes pero hay caracteres especiales como contrabarra t que significa una tabulación en este caso entonces lo que va a pasar aquí es que esto se va a interpretar como la tabulación si en lugar de definir comillas simples usamos nuestra string entre dos barras lo que va a pasar es que se va a leer como literal veis aquí en el primer caso pues se imprime contrabarra t en cambio en el segundo caso es sustituido por una tabulación lo que también podemos tener strings con múltiples líneas y en este caso las definimos entre comillas triples comillas simples o dobles pues vemos que se nos imprimen las barras varias líneas y usando 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 la string entre barras pues también vemos que tenemos múltiples líneas luego tenemos if statements es decir condicionales esto lo estuvimos viendo con condicionales en en un script y se usan pues if entre paréntesis la condición y luego entre cloudators el código a ejecutar y el código a ejecutar en el caso de que no se cumpla la condición también se puede igual que nos estamos enseñando este ejemplo se pueden obviar los cloudators por ejemplo podemos ver lo que tenemos es una lista y aquí vemos si la lista no es null es decir no es una lista vacía y si el tamaño de la lista es más grande que cero pues nos imprime el contenido de la lista y si no pues debería imprimirnos de list is empty luego también tenemos force es decir loops que lo que hacen es pues iterar en varios elementos aquí en este caso pues desde cero hasta que i sea más pequeño que tres y en cada iteración le vamos sumando uno pues nos va a imprimir el valor de cero uno dos y cuando es igual a tres pues ya separa el logro y de la misma forma podemos iterar en diferentes elementos en este caso de una lista nos imprime cada elemento de de la lista luego también tenemos funciones en este caso estamos definiendo una función llamada fib y entre paréntesis tenemos los argumentos que le vamos a dar un íntegar llamado n también usamos los cloud datos para definir la función y en este caso estamos diciendo que lo que retorna es un íntegar entonces aquí tenemos el statement de retorno y esta operación que es a lo mejor un poco más más compleja más compleja básicamente esto es como un if se evalúa esta condición si la condición es cierta vamos a obtener un uno si no es cierta vamos a operar entonces esto es como if or y vemos pues que el resultado es este otra forma de definir funciones en lugar de especificar que qué tipo de variable va a retornar es no especificarlo y usar def def que viene de define de definir también podemos obviar usar la palabra clave return como veis aquí no la hemos usado y entonces lo que se va a retornar siempre es el último la última operación entonces tenemos las closures las closures identifican lo que es de código además se pueden pasar como argumentos ahora lo veremos por ejemplo aquí estamos pasando un argumento y también se pueden usar para definir una función anónima o una función sin nombre se definen entre cloud datos entonces como veis aquí pues square es estamos definiendo una una closure entre cloud datos que lo que hace es coger un elemento llamado item y multiplicarlo por el mismo esta closure lo que hacemos aquí es ejecutarla con el método call y le pasamos un elemento 5 entonces item está 105 y aquí obtendremos pues 5 elevado al cuadrado 5 por 5 y también se puede usar similar a como usamos una función con square y entre paréntesis el argumento que le pasamos en lugar de tener que usar el método call y en este ejemplo lo que vemos es que estamos tenemos una lista usamos collect y le pasamos la closure como argumento a este operador collect entonces lo que va a hacer collect es aplicar esta función para cada uno de los elementos entonces deberíamos ver que cada uno de los elementos de esta lista aparece elevado al cuadrado es decir 1,4,1,16 por defecto cada elemento sí, cada elemento usa el nombre it el nombre de variable it pero esto se puede sobreescribir usando este símbolo de una flecha entonces aquí en lugar de it le estamos diciendo que use num como nombre de variable y pues lo mismo nos retorna num multiplicado por el mismo se pueden hacer cosas más complejas como por ejemplo aquí que lo que tenemos es una closure con dos argumentos a y b y lo que nos imprime es esta string usando a y b si lo aplicamos en un map values es un map lo que obtenemos es aquí estamos usando values each es decir aplicado cada elemento de este map y pasamos la closure como argumento y lo que obtenemos es pues para cada elemento aplicamos esta función y aquí veis que se nos han imprimido las frases vale lo siguiente que nos indica es que las closures se pueden usar de forma anónima o pueden definir funciones anónimas lo que significa que las estamos usando o las estamos programando digamos en el sitio donde se van a usar sin necesidad de guardarlas en una variable como aquí sino que directamente veis aquí usábamos each y pasábamos esta closure como input aquí tenemos each y directamente la línea de la closure que vamos a aplicar y aquí tenéis algunos enlaces con información extra sobre Groovy en el caso de que necesitéis mirar la documentación para aprender un poco más o también tenéis este libro disponible en el caso de que estéis interesados en aprender más sobre Groovy vale vamos a pasar a la última sección de hoy de la sesión 3 que es modularización esto lo estuvimos viendo especialmente durante la sesión 2 cuando hablamos de los módulos de NextFlow hablamos de módulos y subworkflows y esto es modularización entonces lo que vamos a hacer estar haciendo ahora es ya no vamos a usar snippet sino que vamos a usar el primer fichero que usamos en la sesión 1 hello.nf que era una una workflow con dos procesos y luego nuestra workflow como veis aquí pues todo está en el mismo fichero lo que nos permite hacer la modularización es importar módulos o importar procesos que en este caso pues son módulos desde otro fichero entonces voy a recortar y voy a crear un nuevo fichero por ejemplo modules.nf y voy a copiar los dos procesos aquí entonces lo que lo que podemos hacer es incluir es incluir estos módulos para usarlos en nuestra web aquí tenemos la línea con include que se compone pues de include el nombre del módulo que vamos a importar split letters lo tenemos aquí y convert to upper from y la ruta del fichero que es relativa al script hello.nf y entonces vamos a ejecutar esto y deberíamos ver que aunque no tengamos los procesos aquí en el mismo fichero la pipeline se sigue ejecutando igual que se ejecutaba antes efectivamente pues vemos que hello world se ha separado y lo tenemos en mayúsculas como son módulos que están en el mismo fichero una cosa que podemos hacer es incluirlos perdón incluirlos en la misma línea separados por un punto y como y como veis pues se sigue ejecutando como esperábamos otras opciones aquí tenemos la misma línea otras opciones es usar aliases es decir que pasa si quisiéramos usar el mismo módulo dos veces por ejemplo querríamos repetir esta ejecución y guardarla en un nuevo canal pero usar el mismo módulo con el mismo índice lo que vemos es que nos aparece este error y nos dice que hemos usado un mismo que hemos usado el proceso split letras dos veces que lo deberíamos incluir con un nombre diferente o en una workflow diferente entonces como vamos a solucionar esto vamos a copiar este ejemplo de aquí es usando aliases entonces un ad ad se define con us estamos incluindo este módulo pero con el nombre split letters one o split letters two y este este módulo también con nombre convert over one convert over two y entonces podemos aquí usarlo una vez y dos veces y como veis pues todo al ser el mismo código se ha repetido hemos ejecutado dos veces pero ya no tenemos el error vale otra cosa que podemos hacer en un módulo es definir un outroot perdón todo eso sustituimos y entonces voy a copiar los imports que teníamos antes porque ya no necesitamos ahora demostrar los aliases vale lo que estamos haciendo aquí es asignar cada vez que ejecutamos un proceso o un módulo lo asignamos a un canal y este canal es el input del otro y aquí el canal final pues estamos viendo los resultados que tenemos usamos view otra cosa que podemos hacer es usar en lugar de asignar cada cada output a un canal es usar directamente el output de este módulo y accedemos a él con splitletters punto o sea el nombre del módulo punto out de output y ya está y aquí pues vemos que tenemos convert to upper punto out y luego usamos view y estamos viendo los resultados lo que podemos hacer es también usar index y como solo tenemos un elemento en este canal que es es decir lo que tenemos son un elemento no tenemos tuples ni nada parecido pues solo podemos acceder con el index cero si tuviéramos tuples pues podríamos acceder a los varios elementos del tuple con indexes lo que podemos hacer también es nombrar estos outputs entonces aquí en nuestro fichero modules lo que hacemos es decir que el resultado es decir el output de convert to upper antes lo teníamos igual que en split letter que solo definíamos el tipo de output podemos usar la palabra clave emit dos puntos y un nombre que le queramos dar al canal en este caso upper entonces la forma de usar esto en nuestra workflow es con el nombre del módulo punto out y punto upper ese es el nombre que le hemos dado a nuestro canal de output esto es útil si tenemos más de un output pues para diferenciar al que queremos acceder con diferentes nombres además también podemos usar directamente pipes que son con la barra esta vertical para concatenar el output en este caso pues primero pasamos el input y el output de este de este módulo le aplicamos flatten y luego se convierte en el input del siguiente módulo y este pues nos retorna el output esto se puede hacer en el caso de que lo necesitéis aunque como veis pues ahora es una pipeline muy sencilla y se ve bien pero esto se puede complicar mucho entonces pues no es lo más recomendable otra cosa que podemos hacer es usar una workflow dentro de otra aquí tenemos hemos incluido nuestros módulos tenemos nuestra workflow que usa pues todos los módulos lo mismo que hacíamos antes lo que hemos hecho es nombrar esta workflow my pipeline entonces podemos usarla y ejecutarla dentro de otra workflow esto pues debería correr lo mismo que estábamos ejecutando antes para verlo mejor porque ahora esto no voy a copiar exactamente lo mismo y usar my pipeline 2 para darle un nombre diferente y veremos que estamos ejecutando lo mismo dos veces y además estamos pudiendo usar los mismos módulos dos veces que esto si os acordáis del error que teníamos antes cuando hemos repetido dentro de la misma workflow nos decía o lo importamos con un nombre diferente es decir con un áreas o en un contexto o un scope digamos diferente en una workflow diferente este es el caso y estamos ejecutando todo dos veces esto también podría ser útil por ejemplo si tenéis una pipeline con procesamiento de datos y luego algunos análisis y quisierais pues saltaros la parte de procesamiento de datos se ejecutan dentro de una workflow dos workflows diferentes vale lo que vemos aquí es que las workflows también pueden tener inputs esto lo definimos con take y aquí veis que en lugar de estar usando params greeting que usábamos antes lo que tenemos es greeting y lo estamos usando aquí estamos diciendo que tiene un input que lo vamos a llamar greeting y lo usamos aquí luego cuando ejecutamos nuestra workflow antes teníamos simplemente my pipeline y nada más porque ya teníamos dentro creábamos el canal en cambio aquí le estamos pasando un input que es este canal como veis pues igual que antes se ejecuta y luego el contenido es decir el código pues lo ponemos en el bloque main también como seguramente habréis imaginado podemos tener outputs perdón no lo está sustituyendo ahí teníamos take que define el input un workflow main que define el código digamos o el cuerpo y emit que define el en este caso pues no tenemos convert to upper out aquí dentro de main sino que lo tenemos dentro del bloque emit entonces de la misma forma que con un módulo podemos acceder a punto out en una workflow también podemos acceder a su output con punto out y luego estamos usando view para ver para ver qué contiene este canal de output en este siguiente ejemplo bueno sólo para ver pues que se ejecuta igual en este siguiente ejemplo lo que estamos haciendo es darle un nombre a este canal de output de la workflow my data y aquí igual que antes pues usamos mypapeline.out.mydata view entonces pues también le estamos dando un nombre a este canal otra vez útil en el caso de que tengamos más más outputs y como veis pues esto queda bastante estructurado en inputs main y output vale entonces antes os he dicho que si tenemos varias workflows dentro de la misma workflow en este caso tenemos mypipeline1 mypipeline2 y aquí ejecutamos las dos podríamos saltarnos una de las dos en este caso usamos el parámetro de nextflow con una sola barra entry perdón el nombre del fichero sigue siendo hello entry y el nombre de la workflow es decir nos hemos saltado perdón aquí estamos entrando en mypipeline1 solo estamos ejecutando esta parte si pusiéramos entry mypipeline2 estaríamos ejecutando solo esta otra en este caso como hacen lo mismo pues el resultado siempre es siempre es el mismo solo para ver un ejemplo pues aquí deberíamos ver hola mientras que con claro aquí le hemos dado otra vez para scripting bueno este ejemplo lo que deberíamos hacer aquí es definir pues también inputs y outputs con take y emit a ver si esto va a funcionar ahora exactamente pues ahora solo tenemos output en cambio si entráramos solo ejecutar la primera parte pues seguiríamos teniendo hello world hello world luego también finalmente los parámetros que hemos estado ya hablando mucho sobre ellos los definimos con la keyword con la palabra clave params y los podemos usar dentro de en este caso de de esa función con el símbolo del dólar y params punto y el nombre del parámetro disculpad dentro de este módulo en este caso tendríamos aquí nuestros módulos y podríamos usar vale vamos a copiar este nuevo módulo de aquí en nuestro fichero de módulos módulos say hello y aquí tenemos params full y params bar y los usamos dentro del módulo entonces aquí tendríamos pues una nueva una nueva workflow que incluya este módulo y lo usa entonces ves que aquí no usamos params full ni params bar solo lo usamos en el fichero de módulos pero al ejecutarlos sí que los tenemos disponibles con hola mundo para para sobreescribir estos parámetros lo que lo que podemos hacer es en el momento de incluir de usar incluir nuestro módulo usar este este método add params y luego lo que está haciendo es decir que full va a ser hola en este módulo y ahora pues deberíamos tener hola escrito así con o y acento en la mundo efectivamente tenemos hola y ya llegamos al final esto es solo un apunte de que antes nextflow usaba dsl1 en el caso de que tuvieras una pipeline creada con dsl1 pues aquí hay las notas de cómo pasar o migrarla o actualizarla a dsl2 pero como seguramente es el caso de estar empezando desde cero las nuevas versiones de workflow solo aceptan dsl2 así que podemos ignorar dsl1 y directamente solo centrarnos en dsl2 vale pues esto es todo por la por la sesión 3 gracias por por asistir y nos vemos mañana en la sesión 4 y nos vemos